Hola, hola, muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a un vídeo de 13, vamos a continuar, tenemos que llegar al Muelle 33. Ya salimos del campamento con un dossier con nosotros de Steve Rowland que aclara, bueno, pues que nosotros realmente somos Jason Fly. Y bueno, también parece que va a haber por ahí un simulacro supuesto de estado de guerra que me da a mí que no lo va a ser. Así que, bueno, gente, se pone súper interesante, os dejo con el vídeo. Reúnete con Carrington en el Muelle 33. Vale, ahora tengo arpón. Vigilad la entrada del hangar, voy a ver qué pasa en el cuartel general. ¿Aún no hay noticias del coronel McColl? Negativo, no consigo contactar con el campamento. No funciona nada en este jodido lugar. Tal vez el campamento tenga problemas, mi camarada. Cuando quiera su opinión, se la pediré, sargento. Retírese. Sí, señor. ¿Dónde estáis? La buena munición. Vale, ya lo veo. Le podría dar, pero no en la cabeza. No me parece que se vaya a mover ese tío de ahí. Ahí hay un garfio para engancharme. Son dos. Bueno, ya era obvio que eran dos, pero que me refiero que si mato a uno, el otro va a ver el cuerpo. ¿Dónde estabas? Bajo. ¿Dónde se ha metido el otro? ¿Dónde está? Vale. Vale. ¡Hostias! ¡Sal! Estoy de pie saltando. Soy un blanco fácil. Vale. Me extrañaría que no hubiese otro. Bueno, vamos a probar esto. Anda, mira. Estaba viendo a otro, de hecho. Vaya, hombre. Vaya, hombre. Es que es tontico. Súper agente secreto, pero el día que había que enseñarlo a bajar escaleras, no lo enseñaron a agarrarse. Vaya, hombre. Pues, loerstima. Próximo. Ya. Pues, ahora se me... Pues, amigo. La ballesta es la clave. ¿Te han visto? Sí, para que se quise dar caco. Vale. ¡Venga! ¡Necesitamos recursos! ¡Aquí hay un lío de narices! Entendido, Alfa, enviamos ayuda. ¡Oh, sí! Esto me va a venir al pelo. Recargadita. A ver si se dispersa un poco el humito. Bueno, el polvo. Sí, estaban muy bien puestas estas cajas aquí. Y solo hay un muerto. Un helicóptero. ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 Esta arma, eh. ¡Qué bien! Espero que así la radio se calle un poquito. Tengo alguna tarjeta. No. 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 Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, hay que tirar el enero. ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡No falles, tío! ¡No tengo más misiles! ¿Dónde saco más? No he fallado tanto ¡No! 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 ¡Babum! Pues ya está La puerta se ha carbonizado Había más misiles por ahí repartidos Pero pues eso No sé a dónde estoy yendo Pero voy a acercarme al helicóptero antes de irme No podría acercarme mucho, imagino Igual sí Mal asunto, ¿no? ¿Podré largarme? Avance lentamente con las manos en alto Tengo un lanzacohetes Y me he cargado Un helicóptero militar No creo que Que me frenen los coches patrulla No puedo hacer nada, ¿eh? Se me ha quedado pillado hasta el Menú de las armas El general Carrington Me dijo que tenía un regalo para mí Dale el dossier de Rowland Eh... El capitán Steve Rowland fingió su propia muerte Oficialmente muerto en acto de servicio Así podía asesinar al presidente sin que nadie pudiera sospecharle Pero no suponía que sería traicionado por sus propios jefes Herido de muerte por la mangosta De alguna forma Rowland consiguió llegar a su casa y morir allí Fue su esposa, Kim Rowland, la que decidió destaparlo La mejor forma era someter a este hombre a una operación de cirugía estética Para hacerle pasar por Steve Rowland Los cazadores salieron de su escondrijo a Albert Pippa a la presa Colonel Amos Este hombre es inocente Aún hay que conseguir más pruebas Pero... ¿Qué piensa usted? General, no hay tiempo que perder Están preparando un golpe de estado Y sé dónde se reunirán dos de los conspiradores esta noche Equipos de intervención, ¿todo listo? Equipos 1 y 2, ¿todo listo? Sector 2 asegurado Tenemos el área cifrada, coronel Perfecto Los equipos están en posición, fly Ahora le toca a usted Vale Se ha aclarado todo un poquito Elimina a los guardias sin que nadie se entere Vigila la habitación 41 Y la reunión que tiene lugar ahí Estamos en un hotel Busca la habitación 41 Y procura que nadie te vea Si nuestros dos amigos sospechan algo Suspenderán la reunión Pues nada, habrá que hacerlo limpio Winslow acaba de llegar Estará arriba en un minuto ¿Estás loco? Jamás laves una prenda de raso en agua caliente Si hubiera sabido que acabaría haciendo la colada de la piel Harás cosas peores, créeme Por cierto, le pongo suavizante Pero tú para qué tienes la cabeza Si le pones suavizante el tejido se ablanda ¿A qué serviría el midonarlas entonces? Claro, ya vi Uh oh Vale, ya está bien Wip Casi me tocan la alarma Los cabroncetes Alerta a todos los agentes Estad atentos Ha llegado ¿Pero qué? ¡Alarma! ¿Pero qué? ¿Y dónde? ¿Qué? ¿Y dónde? Vale Lo que quieras, juego Busca la habitación 41 Y procura que nadie te vea Si nuestros dos amigos sospechan algo Suspenderán la reunión Winslow acaba de llegar Estará arriba en un minuto Habrá que esconder cuerpos Que si no me la lían Vale Alerta a todos los agentes Estad atentos Ha llegado Este es el que me ha visto Ah, 41 Vengo del ascensor Derecha Y casi la tenemos aquí al lado Está en la sala de reuniones Recibido Pasada 10.5 ¿Me puedes colocar en la frecuencia 1? Ya está Que las unidades de apoyo estén alerta Me jodas Vale, la 41 está aquí Tengo la llave Winslow está dentro Apúntele con la mira telescópica No le pierda de vista ¿Con qué mira? ¿Hay algún rifle aquí? No tengo ningún rifle, eh Algo me pierdo Debería tener un rifle A ver si es que me he dejado algo No se puede abrir Vale, es esta mierda Lo que Lo que quieren Que use Bien Bien No la deje escapar Sígale Están llegando Estén preparados Mangosta La mangosta ¿Viene a informarme De la muerte De número 13? Estoy aquí Para garantizar Su seguridad Señor Winslow Vaya Ahora sí Me quedo tranquilo Vamos mal De tiempo ¿Me trae buenas noticias Número 9? ¿Le parecerán buenas Si le digo que he convencido A empresarios Banqueros Artistas? Los personajes Más influyentes Del país Están dispuestos A apoyar Al próximo régimen Tengo la lista De los que nos apoyarán Económicamente Se la daré esta noche A número 3 En la velada De armas Del santuario ¿Qué le parece Número 5? Perfecto Yo también Traigo novedades Interesantes 5 y 9 A pesar de un ligero Contratiempo Mañana por la noche Tendremos bajo control Todos los puntos Estratégicos Del país La operación Rojo total Nos permitirá Imponer nuestra autoridad Y como ya sabíamos El presidente Galbrain No sospecha nada Sabía que nos iban a ver Los han descubierto Willard y Winslow Se dirigian a los ascensores Cortad la corriente Mi equipo está en posición Para interceptar A los objetivos A los jurados Mechic Imbé ¿Bueno Mechic Si No Bien Luego Temo Se Un 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 Vale, corriente cortada ¿Cómo? Que no has cumplido ¿Qué objetivo? ¿Ha matado a un civil? Venía corriendo, ¿qué iba a hacer? ¿Pero qué demonios? ¡Los han descubierto! Willard y Winslow se dirigen a los ascensores Cortad la corriente Mi equipo está en posición para interceptar a los objetivos Vale Ayuda a los agentes del FBI Checkpoint, ajustado en el tank Winslow se ha refugiado en la sala de billar, venid ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Es la sala que hay al final del pasillo! ¡Vamos, vamos! FBI, salga de ahí, Winslow ¡Sal! No me lo creo También alternativo quizá Un conducto Aquí es donde estaban ¡Alina Winslow! A por él El tema número 5 Me recuerda No sé si conocéis la película Que sí, hombre No sé si conocéis la película de cortocircuito Número 5 Clásico De hecho ahora está en Amazon Prime Una película esa Deme su encendedor Hay que destruir los documentos Pero si yo no fumo, señor Pero entonces deme su arma Ayúdame, se me sube ¿Qué ha pasado? ¿Va a hablar la puerta? ¿Va todo bien, Clay? Vale Hay que pillar lo que tiene Va todo bien, dice Número 9 Muerto No podrá escapar No se da cuenta de con quién está jugando Trece ¿Por qué ahora tengo la voz de número 1? No No, 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 no Está botiquín, vendrugo Ahí está ¿Ha vuelto a meterse aquí? No, 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 no Bueno, ya estáis Argon klopando No, 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 no No, 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 no Oh, no, 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 no ¿Dónde estás? Vale, número 5 muerto. La dirección del santuario, el cuartel general, era la residencia de Winslow. ¡Muy bien! Elimina a los guardias sin dar la voz de alarma. Infíltrate en el santuario. Infíltrese en el santuario y encuentre la sala de reuniones. Estoy deseando ver la cara de número 1. La cara de número 1. No delate su presencia hasta que reciba mi señal. Tenga cuidado. Seguramente estarán alerta. Vale, cuchillo, silenciador y ballesta. Perfecto. ¿Un hueco por la pared o algo? Pues que la puerta no se abre. Qué bueno. Oh, no. El chacupán aún no ha llegado y no encuentro al señor Winner. No me pagan lo bastante para contar esto. Ya está. Llámame cuando haya novedades. Vamos a ponerlo por aquí detrás. ¿Hasta dónde somos capaces de avanzar? En que nos vean. Bueno, que tiene que ser todo porque aquí no hay manera de esquivar. Fallado 1. ¿Cuál esto me puede servir? Buenísima Y tengo acá Son primos Iguales ¿Dónde será? Por allí, escucho pasos Escucho Los veo, veo pasos En lugar de escuchar ¿Eres ruso? ¿Puedo tirar tres flechas? Esta Ya decía, yo he visto la ballesta un poco distinta Y parece que tienes tres antes de tener que recargar Tres tiros Buenísima esta ballesta Esta era la puerta de entrada Por la que no hemos podido entrar Puerta y puerta Que esta no se podrá Dame tu ballesta Oh Buena Un banco de estos no tendrá Cuchillos Un botiquín La hierba no sirve de nada Me ven ellos a mí Quería haber escuchado La conversación completa Es que a ellos no los veo No puedo verlos ¿Cómo que alert? Bloquead las... No se ha entrado nadie, ¿no? ¿Me tenemos que meter por aquí debajo? ¿Me he hecho esas planticas? ¿Me he hecho esas planticas? Vale Matthew y yo estuvimos todo el fin de semana Lincando el casco del barco El próximo domingo le daremos una mano de tapaforos No me hables de barcos No me hables de barcos Me marreo Mierda, mira eso ¿Qué? Un helicóptero ¡Ahí! Avisa al cuartel general ¿Quieres quedar como un imbécil? Todos los terratenientes de la zona tienen un helicóptero De acuerdo Pero tú te haces responsable Bueno, perro Déjame tranquilo Cinco minutos Como deseéis, Alteza Venga Moveos Pero, tío A ver Por ruido He hecho ruido Pero no he avisado a nadie Vale ¿Y era por aquí? No ¿Alguna zona de hierba de esto se puede quitar? No entiendo Vale Vale No, 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 no Vale No, 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 no Vale vale nadie se entera cojonudo el grandullón me lo cargo con el AK con el AK con el AK yo cojonudo mare �� No, tío No, no, no Suelta, suelta, suelta ¿Dónde está, tío? Este pedazo de rata ¿Cómo ha salido corriendo para que no lo mate? ¿Se ha matado? Vale Bueno, lo demás lo tengo todo recargadito Sí Un puntito de control Le aseguro que el número 13 recibió tres disparos en el pecho ¿Qué hizo con su cuerpo? Llegó la policía y no pude recuperar el cadáver Pero le aseguro Olvídelo Señores, número 13 sigue con vida Hay que ocuparse de él antes y que desbarate nuestros brajes Sabe que le traicionamos y busca la cárcel Yo no soy ni siquiera la misma persona ¿Cómo me han hecho el lío ahí a tope? No, 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 no Chiste No entiendo. Hay que hacer algún código especial o es simplemente que está bugeado alguna cosa y no se abre. Vale, había que empujar la cruz. Qué absurdo. Averiguando se reúnen los 20 conspiradores. No atraigan la atención de los 20 conspiradores. No se preocupe por la seguridad de número uno. Soy el único que conoce su identidad. Y usted sabe que el anonimato es mejor con el anonimato. Las instrucciones estaban claras. Entremos adelante con el plan. En tal caso, vayamos a tranquilizar a nuestros hijos. No olviden sus trajes. Quédense bien a nuestra sala. Sí, señor. Vale, los jefazos. Perfecto. Están todos con ballesta. Básicamente para que no te falte munición. Sí, sí, desde luego. La comida también ha sido comprobada. No, no hay nada fuera del honor. Un ascensor. Jodito con salir demasiado. Menudo banquete. Por supuesto. Número 5 tenía que darnos una muestra de la lujosa vida que nos aguarda. Pero, ¿cómo justificaremos su ausencia hacia nuestros invitados? Francamente, no lo sé. Casi me pillan. A estos no los puedo matar, me imagino. ¿Fisher? ¿Estás ahí? ¿Fisher? Delito también a lo rápido que salen estas flechas, eh. ¿Qué Fisher, Sam? ¿Qué tiene este? Una llave. No me voy a dejarlo aquí, eh. No me voy a dejarlo aquí, eh. Pero esto es un lector de tarjetas. Sí, esto no me vale. Vamos. ¡Vamos! poquito a poco y por cierto no he guardado aquí pase sí señor ahora se habrá llenado de peña esto ahora temes si es que dejan algo los invitados eso espero porque hay menos invitados de los previstos si se comen todo lo que he visto en la cocina van a pasar una noche nos movéis vale bien 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 esto es absurdo menos aquí tampoco me los voy a llevar muy lejos como no que estén menos visibles vale nada más aquí pues tiene que haber otra puerta puedo tocar esto curioso más bien falta una pieza no he pillado nada no sí parece que falta una pieza ¿de dónde la saco? ¿estará aquí dentro? muy raro voy a ir atrás no atrás no voy a ir no puedo hacer nada alguna piedra joder me cago en todo pero tío he dicho que cojas la jodida metralladora vale guay bien espía la reunión elimina a los guardias sin alarmar a nadie no 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 Es decir, no se puede haber alertado a nadie, no me jodas. ¿No sabes de quién te hablo? No. Y el motel aquí a tope. Tío, qué duro eres. ¡Alarme! ¡Anda ya, juego! Lo apuñaba dos veces. Ah, tiraré con ballesta todo el tiempo y ya está. Vamos a lo fácil. Vamos a ir. Este balconcito de ahí Es que no sé si se asomará a alguien o no Me ha sido A ver Pues, ¿por dónde me subo? No sé que no hay por dónde subir Estamos con los pasadizos ultra secretos Ah, me he ido Qué bien Cómo mola Ese gadget Hombre Cuchillicos Que se ha coscado el tío Un informe Pues eso, ballesta tenemos Pa' tirar pa' arriba Están todos en la sala No Número 8 no ha llegado aún ¿Estás seguro? Hoy faltan algunos de los jefes Estoy seguro Tengo la lista de los ausentes Cuidadito Cuidadito ¿Vale? ¿Vale? Esta es la leche Es un poco tontería Es por esa puerta seguramente Aquí tenemos otra puerta Cuidado Tiene más pinta de sala de suministro esto Es la otra puerta Pues vale Yo he venido por arriba Yo he venido por arriba Vale, no da a ningún sitio Amigos míos La élite de este país muy pronto se hará escuchar Juntos crearemos los cimientos de una nueva América Una América fuerte Orgullosa Sana Una América sin los parásitos Que han privado a esta sociedad De su verdadera grandeza Pero se han callado No sé si debería haberme esperado No iba a intervenir Simplemente quería dejarme abierto No sé si debería haberme esperado Vale No sé si debería haberme esperado No sé si debería haber 남itado Realmente Me quedo Sarp Pero está No sé si la ¡Gracias! En menos de 24 horas se habrá formado el nuevo gobierno. Celebremos por adelantado el éxito de nuestra gran empresa y el nacimiento de una nueva era. Y ahora, señores, no dejemos que se enfríe el buffet. Tengo la información que necesitábamos. Abandone el santuario. Huye del santuario, ¿pero por dónde? ¿Podré quedarme aquí apoyado? Sí, vale, perfecto. Creo que ya. Se acabó el silencio. ¡Oh, oh! ¿Por dónde se sale de aquí? ¿Por qué no puedo? Ese gancho tiene que estar ahí por algo. ¡Vale! 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 vale bien corre hasta el borde del precipicio hay que matar sí o sí a la peña el monja volador vaya por dios le he rozado un helicóptero venga es helicóptero hay que eliminar a los helicópteros enemigos nos impide una aproximación vamos joder cambia el botiquín tío vamos 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 salta el helicóptero del FBI muy bien salte hacia la escalerilla bro force está tan bien ¿Walter Sheridan? Carrington me lo ha contado todo. ¿En qué puedo ayudarle para atrapar a los asesinos de mi hermano? Hay 20 líderes en la conspiración. Gente con gran influencia del país. Su objetivo es abolir nuestro régimen democrático e imponer un gobierno totalitario. Su plan es monstruoso. Pretenden utilizar el simulacro de guerra para tomar el control de las bases estratégicas. El control se encuentra en la base SSH. Tengo autorización para entrar a cualquier hora del día o de la noche. Allí encontraremos al número. Yo iré con usted. Luego retomaremos nuestra conversación donde la habíamos dejado generando. Vayan a la administración y pídanles información sobre el presupuesto. Eso justificará nuestra presencia aquí. Coronel Marshall, usted y yo vamos al puesto de mando. Hasta aquí, gente. Este episodio de 13. Vamos a ver si podemos evitar que la operación rojo total salga adelante. Y bueno, interesante. Sí que es verdad que cuando lo juegas por primera vez, a mí por lo menos, yo soy muy dado a no enterarme. Si es muy enrevesada la trama. Y más cuando es una trama así política. Yo no soy muy bueno con esto. Pero bueno, los supuestos líderes que me traicionaron a mí, pues como número 13, quieren hacerse con el poder y tenemos que evitarlo. El bueno salva al mundo. Eso es lo que hay que entender aquí. Nada, gente. Si os ha gustado, ya sabéis. Un pequeño like, un comentario en forma de apoyo. Estaría genial. Dislike si no os ha gustado. ¿Qué se le va a hacer? Suscribiros al canal siempre que os guste mi contenido. Y nos vemos en el próximo. Un saludo. Chao. Chao. Chao.